La colonia La colonia San Antón se engalanó con la presencia de las estrellas de lucha libre morelense, quienes encabezaron la función que se llevó a cabo junto a la iglesia donde los asistentes disfrutaron del deporte espectáculo que es el Pancracio. La asociación Mejorando Cuernavaca, encabezada por Arturo Quirós, preocupada por fomentar el deporte, ha implementado una serie de actividades que incluyen funciones de lucha libre, además de activación física con zumba en diferentes colonias de la ciudad de Cuernavaca. La lucha libre en Morelos ha tenido un resurgimiento importante y que este tipo de asociaciones se preocupe por seguir fomentando cualquier actividad deportiva y en nuestro programa seguiremos dando seguimiento a este tipo de actividades que ayudan a fomentar el deporte en nuestra entidad. La asociaciones Bueno, más que nada este proyecto nació hace ya cerca de 7 años, iniciamos con mi esposa, el programa se llama Mejorando Cuernavaca, pero con mi esposa, junto con mi esposa hemos inició este programa rescatando animalitos, rescatando porque somos, rescatamos animalitos y este programa nació, nació hace cerca de 7, 8 años más o menos y posteriormente le fuimos dando forma, fuimos apoyando de varias formas, desde donando láminas, cemento, medicamentos, silla de ruedas, a la gente que realmente lo necesita más que nada. Ahorita bueno ya se transforma lo que es Mejorando Cuernavaca, con el slogan de Yo Amo Cuerna y estamos bajando las colonias, estamos bajando alegría a la gente, que bueno como ciudadano, porque soy un ciudadano que quiere poner el ejemplo, que quiere poner su granito de arena y bueno la esencia del programa es traer alegría, ayudar, fomentar el deporte, la salud y es lo que estamos haciendo, ahorita como pueden ver, cada semana estamos teniendo una lucha en cada colonia de Cuernavaca y también tenemos lo que es cerca de, en 20 sectores de varias colonias de Cuernavaca, tenemos lo que es la zumba gratis, el deporte de la zumba gratis, también llevamos lo que es el cine, el cine para los peques, regalamos las palomitas, jugos y también interactuamos con los pequeños, creamos una botarga dentro de lo que rescatamos a los animalitos, creamos una botarga que es el Firo, es un perrito rescatado, no se ahorita lo van a ver en las imágenes, es un perrito que la idea del programa es fomentar los valores, el rescate animal, rescatar esos valores que están perdiendo, el respeto a los vecinos y lo que pedimos cuando damos la zumba gratis en la colonia, al vecino que mínimo barra su frente de su casa, que tenga esa labor de empezar, porque no todo es la labor de las autoridades, sino también el proyecto es de los ciudadanos, también los ciudadanos tenemos que poner ese ejemplo, y es de los dos, vamos de la mano tanto autoridad y ciudadanos para que esto pueda salir adelante, igual también tenemos el Super Cuerna, el luchador que está luchando por un mejor Cuernavaca, y eso es la finalidad del programa, ayudamos también a la gente que realmente lo necesita, como lo mencioné, con sillas de ruedas, con diablitos, la idea es ayudar, y poner el ejemplo como ciudadano. Bueno, hablando de fútbol, también tenemos un equipo de Mejorando Cuernavaca, lo tenemos ahorita en la Copa Capancingo, y pasamos ahorita a las finales, estamos en octavos de final, y también es fomentar el fútbol, en todos los deportes, porque también damos becas para lo que es en el deporte del fútbol. La lucha libre, pues a mí desde pequeño me encanta, me encanta desde que estaba niño, pues me he sido los mil máscaras, y nos vivíamos en la Arena Isabel, los jueves y los sábados, pero ya desgraciadamente no tenemos ese espacio en Cuernavaca y en Morelos, no sé si exista otro lugar para el esparcimiento de la lucha libre, y la verdad es el interés, el interés, el acercamiento con la Comisión de Vox y Lucha Libre, pues fomentar la lucha libre, y más que nada para la gente también, los luchadores del Estado, que tengan un espacio, aunque sea ahorita en las colonias, en las calles, pero vamos a ver si más adelante podemos armar un espacio para ellos, a ver de qué forma podemos que se fomente este deporte que es hermoso, que es un deporte que da alegría, y que también cuando viene de México una lucha que es cara, para la familia también es caro, que lleva toda su familia, y eso es la idea que también ayudarles, y que se olviden de las cosas malas, y que todos tenemos en esta vida problemas, pero bueno, hay que verlo de forma diferente y con alegría. Pues muchísimas gracias, y gracias por el apoyo, la idea es invitar a toda la ciudadanía, la próxima semana vamos a estar en la colonia de la isla, el viernes a las 6 de la tarde, y cada semana la idea es que sean los jueves o los viernes a las 6 de la tarde, en cada colonia vamos a estar anunciando, si nos dan la oportunidad de estar anunciando los eventos donde van a hacer la lucha libre, les vamos a estar anunciando, vamos a estar anunciando, cada semana vamos a hacer este tipo de eventos de la lucha libre, y a veces también nos pueden acompañar a lo que es la zumba, a lo del fútbol, y bueno en su momento también a lo del cine, y a todos los eventos que estamos realizando, pero muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias y bienvenidos aquí a su casa, que es en San Antón, ahorita estamos en San Antón, y vamos a apoyar con todo, poner el ejemplo como ciudadano. ¡Suscríbete al canal!